Valencia, intercepta por el pico, se levanta el público, el centro le pone el área, que la corta el mundo penal en centro, y para Messi, Messi, gol, gol, argentino, argentino, Messi, Messi, y el fútbol lo pone Messi, y cuando juega por Messi, también desayunó Messi, la puso como Messi, ya no hay sinónima alguna, Messi es Messi, Messi es el fútbol, Messi en el trocadeta, a la Argentina, a la Argentina una, surgaso de Messi, ¡Di María, Di María, Di María! Y la pelota, se paga, centímetros para izquierdo.